Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, directamente en la pantalla 44 Así que sin más dilación vamos a empezarla y a ver que es lo que nos depara el episodio de hoy Vamos a ver Directamente, uuuh, mucha piedra veo yo ahí, así que Silver vendría aquí muy pero que muy bien Ah bueno, me pones directamente el tutorial de Terence, aunque ya lo probamos en el episodio anterior Evidentemente Ahí estamos Y no tiene habilidad porque Terence es así, sabes Y a pesar de haber sido un tutorial Vale, menos mal Pero cuidado porque había un cerdo que se había quedado ahí parado, eh Terence es él, él va ahí y la rasa con todo Mola mucho, tío Uuuh, interesante Interesante cuanto menos Otra cosa es que sea factible Vamos a ver que tal sale El este Vale, conseguimos empujar algo pero no lo que nos interesa realmente Que es ese TNT Ah, mira, tenía una Ay, ni me había enterado, tío Bueno, es lo que hay, tampoco pasa nada Venga, que tú puedes Ahí estamos Y que sí, que precisión Y encima me dan otra Matilda De lujo, chaval De lujo Aguantamos Birdie Bueno, ¿te imaginas que el juguete se mete por el azul? Pues es increíble Vamos No increíble lo siguiente, ¿sabes? Por cierto, no tengo para What? Ah, vale, el teleport Vale, vale, nada No he dicho nada, chicos Vamos a intentarlo Primero con Con esto Porque aunque empuje No me lo puedo creer Wow O sea, solo puedo decir Eso, tío Solo puedo decir eso, ¿eh? Perfecto, tío Ala, chaval Que bien se está dando esta pantalla Bueno, esta serie de pantallas Necesitamos a Terence En plan En plan Yo soy Terence Gracias por venir Uh, le cuesta Eso sí que le ha costado, ¿eh? Bueno, no pasa nada Da igual Ahí estamos Luego llega Pompi La lía, tío Muy bien Conseguimos las tres estrellas Ahí Terence en plan A lo bestia, tú Lol Gracias por este anuncio gratuito Chicos, estoy flipando ahora mismo O sea He clicado sin querer el anuncio En vez de la cruz He clicado sin querer el anuncio Y el anuncio Me ha reiniciado el iPad Tal cual, ¿eh? No me lo puedo creer Y encima en la pantalla Y encima me ha quitado una vida No me lo puedo creer Me paso la pantalla Y hasta que no clicas el anuncio La pantalla no te la dan como buena Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando Pero flipando, ¿eh? No tiene ningún sentido Lo que acaba de pasar Encima me han quitado una vida ¿Sabes? Me quitan una vida Me paso la pantalla Que de posilla me la deberían dar Es que Qué injusto, tío Con lo bien que había salido De verdad Menos mal que está ahí Que está esto Para poder comprobarlo, tío Menos mal Menos mal Porque vamos, tío Vamos Vaya tela, tío Vaya telita, tú Qué injusto Qué injusto, tío Ah, y encima no hago nada tampoco Vale, guay Brutal, brutal Pues nada Vamos a hacer lo que hemos hecho antes Que por lo menos He hecho que explote Ojito, cuidado con el anuncio ¿Sabes? Encima me quita una vida, tío Encima Dame la pantalla Y no me quites la vida Que es lo que tendría que haber pasado Y ahora esto, ¿sabes? Con lo bien que había salido antes, tío Qué rabia, eh Qué rabia, tío Bueno, en fin Cosas que pasan No es lo que hay No hay más Ah, mira Había un cerdito dorado arriba Por lo menos Se han compensado medianamente Las cosas Medianamente, claro Porque eso ha sido Injustísimo Pero bueno Venga, hombre Te cargas la otra torre Y no te cargas la que tienes enfrente Vale, lo que tú digas Vale Vale, vale Cuidado con el anuncio A ver Madre mía El anuncio del dolor, tú Increíble Ojito, espérate Espérate Menos mal Pantalla 45, chicos Perdonad estas cositas que pasan Pero no he podido hacer nada Es lo que hay Es lo que hay A ver No quiero ningún hechizo Como siempre digo De momento Mientras podamos aguantar Aguantaremos El problema es que dices ¿Cuándo me viene bien Utilizar a este pájaro? ¿Cuándo? ¿Sabes lo que te digo, no? Porque sí Tenex viene muy bien Pero a lo mejor te viene Mucho mejor más adelante Hay que tener cuidado, eh Bueno, por lo menos me los cargué Que ya salgo Podría haber explotado el TNT Y me dan más puntos de destrucción Pero bueno Venga, vas Lo perdonamos un poquito Pero solo un poco, eh Vamos a utilizar a Bomb Bomb Hazlo bien, eh Bomb Pero ¿Cómo no te cargas Ese enano que tienes Ahí debajo, tío? Y no explota el TNT Vale Gracias 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 Por la falsedad Tenex viene muy bien, eh Pero la cuestión es ¿Cuándo lo debo usar? ¿Cuándo me va a venir mejor? ¿Sabes? Esa es la pregunta Ay, no me salió bien Quería dar al de arriba, tío No me salió bien Una lástima Porque podría haber salido Vamos ¿Sabes lo bueno? Que me ha tocado Terence Eso es lo medianamente bueno Que me ha pasado ahora El problema es que A ver, que me toca Solo tres cerdos Claro Pero entre medias cositas No son listos Tú Esto sí que ha sido Muy mala suerte Tío Eso ha sido muy Casi que es mejor No Vamos Ni de coña Cáete Por favor Qué mala suerte Tío El maldito balanceo De este juego Es falsísimo A veces Tío Es falsísimo ¿Cómo no se vuelca El cubo ese de ahí, tío? Es que me da rabia Porque es muy falso A veces, tío Me da rabia Es por eso Porque no es justo Ojo, eh Ojo A cómo se ha quedado La estructura, tío Ojo, tú Venga, va Acelera, anda Acelera, anda Tira, tira Es increíble esto Es increíble Gracias Dice gracias, tío De verdad Me encanta Cuando dice eso Bien Salió bien Además Era el combo Perfecto Está tal el cual, eh Lo habéis visto Que ha hecho palanga Y demás A la torre Es que ha sido perfecto Vamos A ver si ahora sale bien Ahí estamos Menos mal Y el otro Rompe al otro Perfecto Bien Vamos a ver Si con esto Puedo hacerlo ahora Muy bien Di que sí Y me dan otro bomb Si es que el karma Actúa cuando tiene que actuar Si es que es lógico Además lo voy a hacer Tal cual, eh A lo bestia, tío No, no, no Tal cual Así Me lo llevo yo Así Tal cual Con las pedrolos, tú ¡Uy, bo! Como desequilibra todo, tú Maldito Perens, tío Este pájaro es un crack, tío Es un crack, tío Es un crack Es un crack Este pájaro ¡Uf! ¡Uf! ¡Malditos zumos! Vaya telita, eh Vaya telita Vale, he pulsado lo de abajo Bueno, da igual Como sale automáticamente lo de los niveles Porque sale automáticamente Pero bueno Allá tú Perdona ¿Perdona? 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 ¿Cómo se supone Que me voy a cargar esto? Aunque haya ese equilibrio Ah, menos mal Menos mal Yo que ya me espero cualquier cosa De este juego, eh Ya me espero cualquier cosa Mira, ya hay uno arriba, tío Qué asqueroso, tío Es que son asquerosísimos Vamos con esto Por lo menos desequilibra un poco Y mira el pequeño Que se ha quedado ahí Bueno, que se lo van a cargar Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vamos Continuamos Uf Esto, tú Creo que lo mejor es utilizar Atenas Tal cual, eh Y no se carga el pequeño De ahí abajo Es que me flipa este juego A veces, tío Me flipa un montón Tonto Ay, que no tira el pequeño De ahí Uf Qué duro es esto, tío A veces, de verdad Menos mal Y por qué ha explotado Que si no, no lo tira tampoco Que si no, no lo tira, tío Me da algo a mí Te lo digo en serio, eh Fíjate el cerdito este Que ha quedado ahí Tócate las narices, tío Tócate las narices Me podrías haber dado un Terence Tío Me podrías haber dado un Terence Ojo A los pájaros que me han dado, tú Ojo, eh Y se va Y se va Y se va No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Ese fallo ¿Qué ha sido ese fallo? Silver Y me das a red De verdad me das a red Baja, maldito globo, tío El globo, tío El globo Baja un poquito Anda, bajo Baja un poquito No baja el globo, eh Ya sé que tengo el azul Pero Bien, si te lo da El globo se ha quedado, tío Qué injusto me parece, tío Qué injusto me parece a veces este juego, tío Pero bueno Es lo que hay Chicos, voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí Porque cuando empiecen las pasas estas cosas Es mejor parar Y retomarlo Que ya sabéis que luego cuando lo retomo Salen muy bien las cosas Aparte el El anuncio se me ha roto Me ha roto la aplicación Me ha reiniciado el iPad Bueno, 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 bueno En fin, chicos O sea que ha sido un Un cúmulo de cosas Que no Pero lo he dicho Espero que os haya gustado Si os ha sido Por favor, no olvidéis Darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo, chicos Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal principal Hasta luego, chicos Chao